Sombra Desde que me dejaste La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño Al final si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Al final si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío En las noches de frío Todo el mundo haciendo peras Porque llega Rápaga Tengo el alma en pedazos Tonta Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches de frío Por las noches yo no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá Tonta 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 Por las noches yo no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Y ahora me dice estuvo bien Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Y tú mi nena Esto es amar Azul Y como dice amor Me fui pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un toco Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solos Nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero ni timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la vence Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así que pueden volver Pero ya no me escuchan tan otro mundo No tengo escapatoria que voy a hacer Cuando más se me acerca más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder De lo que quiere la chola Lo que quiere es que la vence De lo que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la vence Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace De lo que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace De lo que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán, justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más, y no me quieran convencer Te necesito como sos, tu locura me hace bien, me haces bien Cuando estás muy cerca, me suenas el cuerpo de ganas Me quitas bajo esa frazada que cubre a los dos Me hace bien, siempre tu presencia Jugar el papel del amante, al que tú atiendes de instante un ratito, no más Cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán, justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más, y no me quieran convencer Te necesito como sos, tu locura me hace bien, me haces bien Cuando estás muy cerca, me suenas el cuerpo de ganas Me quitas bajo esa frazada que cubre a los dos Me hace bien, siempre tu presencia Jugar el papel del amante, al que tú atiendes de instante un ratito, no más Cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán, junto a ti voy a querer Antes de la medianoche nunca toman la última del día Dicen que es mala suerte no tener con qué pagar Antes que amanezca dicen que tiene que estar en cama No le gusta que lo mire en cabizbajo al llegar Aunque no tenga dinero, nunca se preocupa por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes Juan, el cartero, nunca trae dinero, nunca va a pagar Juan, el cartero, siempre es el primero para bailar Se llama Juan Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Yo soy Childa Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Juan, el cartero, nunca trae dinero, con qué pagar Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Noches vacías, sin el calor de tus besos Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Al negro los vuelvo locos con mi pollera amarilla Moviendo mi cintura, moviendo sin parar ¿Por qué me miras así? Mientras me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te abrigo de noche y día Ya no te evojes los labios Dime si no me tus canas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo Bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos los seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar con pechito y ombligo con ombligo, así animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo, moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido, bailamos cachetes con cachetes, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos los seguimos, y que tal si salimos, todos a bailar, 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 todos a bailar. Movidito, movidito, eh, en recuerdos moviditos, ahí va, ahí va, ahí va, Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos, de tu cuerpo sale chiste, mueve rapidito Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Abrir la puerta, mucha sorpresa, yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando whisky con soda, bailando al ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche, pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos, de tu cuerpo sale chiste, mueve rapidito Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Bendito, Chúmpate Peticito y retajón Cuidado que llega el negro ¿Qué tendrá ese petiso que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto, que me lo diga Tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? Mira este petiso Algo me lo tira para abajo, compadre Una alegría Y con sabor ¿Qué tendrá ese petiso? Yo quisiera averiguarlo Ya que no ha quedado ni una Que no quiera pellizcarlo ¿Qué tendrá ese petiso? Quiero yo saberlo ahora Porque tengo mucha pinta Y no me dan ni la hora Se lleva todas No deja ni una Yo como un tonto Miro la luna ¿Qué tendrá el petiso que yo aquí no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado Porque nunca me lo cuenta ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? Yo metí la pata Porque el petiso Tiene mucha plata Mira como se menea Como le gusta caminar Su besito como a la marea Su mirada te puede matar Mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde el anochecer No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como sube y baja Como si se fuera a romper Me corre un frío por la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Mira como se menea Como le gusta caminar Su besito como la marea Su mirada te puede matar Mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde al anochecer No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón